El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por la teniente de alcalde y concejala de Educación, Cultura y Fiestas, Encarnación Navarro, y la concejala de Tercera Edad, Inmaculada Rosales, ha asistido a la merienda que, en el marco de la Feria y Fiestas de San Miguel, organiza tradicionalmente el ayuntamiento con el colectivo de mayores del municipio. A las cinco de la tarde, la comitiva municipal llegaba a la churrería ubicada en la Plaza de España, donde han obtenido numerosas muestras de cariño por parte de este colectivo, que recibe constantes atenciones del ayuntamiento. Después de saludarlos, el primer edil y las concejalas han compartido mesa y tenido ocasión de conversar con nuestros mayores y con los representantes de los centros municipales de convivencia de la localidad. La merienda ha constado de chocolate con churros, una exquisita combinación que ha hecho las delicias de todos los mayores. Me encantado porque es que nos encontramos aquí todos, es una reunión anual que nos viene muy bien porque todos nos conocemos, casi todos, de gimnasia, de natación, del baile, de todo, pero que lo pasamos muy bien este día. Muy bien, muy bueno. Ay, pues me parece estupenda porque uno participa de la gente que quiere, de la gente que conoce, de los vecinos, y es vivir la feria desde tres ángulos diferentes, desde la participación, desde la observación y de la categoría que te da ser de Torremolinos, porque esta feria y estas fiestas traspasan fronteras. Hombre, extraordinaria. Hoy tomamos los churritos y ya nos ponemos de otra forma, ya podemos ir a las ferias donde sea. El año pasado estuve aquí en el mismo sitio que estoy ahora. Porque es que el alcalde es maravilloso, eso es indiscutible, eso es indiscutible. Con actos de este tipo, el ayuntamiento deja patente la importancia que otorga al colectivo de mayores, que un año más han disfrutado de una exquisita merienda en plena celebración de la Feria de San Miguel 2011.